Y la Real Balompedica Linense y el Algeciras Club de Fútbol volverán a enfrentarse este próximo sábado a las 8 de la tarde en el Municipal Linense. Será la última prueba para los rojiblancos antes del inicio de liga el día 26 ante Lecija en el Coliseo Rojiblanco. Sí, es verdad que nosotros tenemos un poquito más de ritmo, tenemos ya más partidos. La balona creo que lleva este era el décimo partido suyo, el cuarto o el quinto. Entonces, tiene muchos más rodajes que nosotros, pero yo la verdad que no veo que sea el mejor, porque al final todo el mundo se acuerda que has ganado o has perdido.